Amén familia y la palabra del día de hoy es avivamiento con entendimiento alineando nuestro corazón para lo que viene. Y bueno, hoy día por temas de ampliación de salud no tengo el dispositivo, así que yo creo que van a traérmelo. Pero mientras tanto vamos a ir ahí improvisando. Entonces Dios nos ha dado una palabra profética para caminar y vivir en ella. Sin duda cada segundo, cada minuto que pasa en este año es un segundo y un minuto de mayor probabilidad que se ha manifestado un avivamiento con entendimiento sobre esta casa. Y el día sábado 30 de diciembre a nuestro pastor, nuestros pastores nos dieron una palabra. Una palabra de avivamiento con entendimiento y es una palabra poderosa porque el avivamiento es volver a las raíces. El avivamiento es volver a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El avivamiento es traer aguas en tierra seca. El avivamiento tiene que ver con un entendimiento profundo de quien es Jesús. Es cuando el corazón de Jesús es revelado lo más profundo que uno puede comprender o puede mirar. Avivamiento es vivir el cielo acá en la tierra. Por eso nuestro pastor Jairo nos enseñó el domingo pasado acerca de cielos abiertos. ¿Cierto? De cielos abiertos. Hay cielos abiertos hoy en día. Hay cielos abiertos sobre esta casa. Esta iglesia es puerta del cielo. Hay una puerta abierta de la iglesia hacia el cielo. Donde suben y bajan ángeles todo el tiempo. Nosotros no lo vemos pero hay un mover de Dios sobrenatural. Un avivamiento con entendimiento. A mí me bendijo mucho cuando Carlito el miércoles pasado, él hizo un análisis del avivamiento en Betel. Y es increíble como los grandes teólogos como él comentaba y hombres de Dios, todos concuerdan de que viene un último avivamiento sobre el mundo. Y toda la tierra será llena de su gloria. Toda la tierra será llena de su gloria. Y ese mover de Dios, ese mover de Dios, todos concuerdan que va a ser en los confines de la tierra, hasta el último de la tierra. Y de acuerdo al mapa, eso es acá, en el sur de Chile. Entonces somos privilegiados, estamos viviendo un tiempo privilegiado. El anhelo de los profetas fue vivir este tiempo, un tiempo donde había una comunión directa y genuina con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La predicación del domingo pasado, nuestro pastor habló ocho puntos y son cielos abiertos, una oración revelada por Jesús. Cielos abiertos, una respuesta a la obediencia. Cielos abiertos, lugar de pertenencia. Gloria, autoridad, vida eterna y regreso. Cielos abiertos, la realidad que nos equipa para soportar lo indecible. Cielos abiertos, la realidad espiritual que experimentamos en esta casa espiritual. Cielos abiertos, una profecía cumplida. Cielos abiertos, una promesa financiera que nunca nos avergüenza. Nuestro pastor hablaba de la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tal como ocurre en el cielo, casi también se haga la voluntad del Padre acá en la tierra. Y él hablaba, la predicación era cuánto tiempo demoraremos, cuánto tiempo veremos un avivamiento con entendimiento. Y él habló estos ocho principios que tienen que ver que hoy en día los cielos están abiertos. Los cielos, gracias hermano, los cielos están abiertos. Los cielos de esta casa están abiertos, conectados con el Padre, con el corazón del Padre. ¿Cuánto tiempo demoraremos? Esta es una realidad espiritual. La palabra en Mateo 4.17 dice, arrepentíos. Porque el reino de los cielos está al alcance de la mano. Los cielos están abiertos, está al alcance de la mano. Una manifestación poderosa de Dios está al alcance de la mano. Al alcance de nuestra mano. En Romanos 8.5.6 dice, Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y nuestro pastor nos enseñaba de que hay que ocuparse de las cosas del Espíritu. Y él hablaba del Salmo 121. Dirijo mi mirada a los mantes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, creador de los cielos y la tierra. No se dormirá, no se adormecerá. El Señor nos vendilicida, nuestra salida y nuestra entrada. Desde ahora y para siempre. Él irá por nosotros. Él estará delante de nosotros. Pero hay que dirigir nuestra mirada al cielo. Hay que hacer el ejercicio de mirar a los cielos. Tener nuestra mirada en los cielos. Vivir en el Espíritu. En las cosas del Espíritu. No en las cosas de la carne. Porque esas son de la carne. Son cosas de la carne. Pero las cosas del Espíritu son vida y son paz. La palabra dice. Porque teniendo el mismo Espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que nos resucitó, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Tenemos que tener un Espíritu de fe para este año. Nuestro pastor creyó y habló una palabra profética. Y nosotros también tenemos que creer y también hablar de esta palabra profética. Vivir esta palabra profética. Caminar en esta palabra profética. Tener un Espíritu de fe es creer con todo el corazón que el Rey de Reyes vendrá y se desatará un avivamiento. Veremos y sentiremos lo que nunca hemos sentido. Será el cielo y la tierra porque el cielo es tan abierto. Pero familia, hay dos aspectos muy rápidos que quiero tocar que tienen que ver que esos 120 personas que estaban esperando el Pentecostés tenían. Hay dos aspectos importantes que me gustaría mencionar. Y es algo que tenemos que nosotros tener en nuestro corazón. Y la palabra dice así. El primer punto es ser expectantes. Tenemos que estar expectantes de este tiempo. Expectantes de cada momento, de cada situación, de cada momento en su presencia, cada momento en la oración, cada momento en una reunión, los miércoles, los domingos. Expectantes. Antes de que Jesús ascendiera al cielo en su cuerpo glorificado, Él les dijo esto a los discípulos. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Otra versión dice, estén expectantes. De lo cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Acá Jesús les dice, ey, aguarden. Estén expectantes. Esperen con anhelo, esperen con regocijo. Esperen atentos. En cualquier momento viene un viento recio sobre ustedes. Estén expectantes. Avivamiento con entendimiento. Estemos expectantes, familia. Estemos atentos. Aguardemos. Estemos ahí como diligentes. Con nuestro cántaro encendido. Con nuestra lámpara encendida. Nuestra tinaja llena de aceite. Expectantes. Expectantes de lo que viene. Expectantes del mover de Dios sobre esta casa. Que ya está ocurriendo. Ya es una realidad. Dice, no se alejen de Jerusalén. Y esto me gusta porque Jesús le menciona acerca de Jerusalén. Hay una sociedad para la cual va a ser vertida este Pentecostés. Y es Puerto Montt. Cuando Jesús dice, no se alejen de Jerusalén. Es que estaban en un lugar en particular. Jesús menciona Jerusalén porque tenía un propósito sobre Jerusalén. Y cuando Dios hace un avivamiento con entendimiento, hay un propósito sobre la ciudad. No es solamente dentro de cuatro paredes. Es hacia afuera. Es un mover de Dios que impacta la economía. Impacta la delincuencia. Impacta la depresión. Impacta la destrucción. Impacta la tristeza. Impacta todo. No se alejen de Jerusalén. No se alejen de esta casa. Sino esperen la promesa del Padre. El segundo punto importante es cuando llegó el día del Pentecostés. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Ellos obedecieron. Todos juntos en el mismo lugar. Ninguno de ellos se fue de Jerusalén. Ninguno de ellos perdió un segundo. Ambos, todos estuvieron expectantes. Todos juntos en el mismo lugar. Y ahí ocurre algo que nadie sabe. De repente. Hay de repente, familia. Hay de repente. De repente. De repente. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Hay de repente. Cuando estamos expectantes. Cuando estamos todos juntos. De repente viene su presencia. De repente se desata el amor del Padre. De una manera desbordante. De una manera poderosa. Los de repente. Los cielos están abiertos. Y el Evangelio dice. Que el reino de los cielos está al alcance de nuestra mano. Y mientras yo estaba orando. Preparando esta palabra. El Señor me empezó a hablar acerca del libro de los hechos. Y empecé a revisarlo. A leerlo. Y en el libro de los hechos está el entendimiento del avivamiento. En el libro de los hechos está el entendimiento del avivamiento. Vamos a vivir un avivamiento con entendimiento. Pero en el libro de los hechos está el entendimiento del avivamiento. Ahí es donde uno puede empezar a comer. Y a lo más profundo ir sacando principios. De qué es lo que tenían en común los discípulos. ¿Por qué ellos están viviendo un mover de Dios poderoso? ¿Qué había en común en ellos? ¿Qué miró Jesús en ellos para depositar sobre ellos un mover sobrenatural? Un avivamiento. Y hay dos aspectos importantes que tenía la iglesia primitiva en este avivamiento. Dos aspectos tremendos que tenía la iglesia primitiva en este avivamiento. El primero es el siguiente. Un avivamiento con entendimiento se centra en Jesús. Solo en Jesús. En nada más que en Jesús. Hechos 4 del 7 al 11 dice así. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro lleno del Espíritu Santo respondió. Gobernantes del pueblo y líderes religiosos. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes. Sanos gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores. Y que ha llegado a ser la piedra angular. El centro, el corazón del mover de Dios en el libro de los hechos tenía que ver con el centro que es Jesús. Era Jesús el centro. Dice la palabra de que Pedro lleno del Espíritu Santo. Con un bautismo en su corazón del Espíritu Santo. La respuesta que fue, fue Jesús de Nazaret. Fue el Rey de Reyes. Fue el Señor de señores. El que ustedes crucificaron ese fue. Jesús de Nazaret. Con su nombre bien en alto. Crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. El centro de un avivamiento tiene que ver con Jesús. Es la piedra angular del Evangelio. Es la piedra angular de cualquier mover del Espíritu Santo. Así como Jesús glorificaba al Padre, familia. Jesús decía, lo que yo hago no lo hago por mi cuenta. Hago lo que el Padre me envía que haga. Pero así como Jesús glorificaba al Padre. El Espíritu Santo en este tiempo glorifica al Hijo. Y siempre cuando hay un mover poderoso de su presencia. Siempre Jesús está siendo glorificado. Nunca es de otra manera. Siempre es Jesús siendo levantado. Traiendo revelación del corazón de Jesús sobre cada persona. Hay un principio que dice, uno enseña lo que sabe. Pero imparte lo que es. Y sin duda Jesús enseñó lo que sabía. Pero le impartió a los discípulos lo que es. El segundo punto de personas que, de los discípulos que vivieron un mover sobrenatural, es que ellos tenían el ADN de Jesús. Jesús tuvo un trabajo tres años con los apóstoles. No solo impartió poder sobre ellos, sino también impartió carácter. Emociones sanas. Madurez. Los discípulos encarnaron el ADN de Jesús. Fueron moldeados. Los probó. Los trabajó. Se impregnó el carácter de Jesús en ellos. Olían a Jesús. La forma de caminar de los discípulos era Jesús. Era la de Jesús. En Juan 13.35 dice, En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Los discípulos tenían un distintivo. Los discípulos sabían quién era Jesús. Ellos vivieron un mover de Dios. Familia, tenemos que mirar cómo vivían los discípulos. Tenemos que mirar cómo actuaba Pedro, cómo actuaba Pablo, cómo actuaban los discípulos del Señor, cómo ellos se movían, cómo ellos hablaban. En la palabra está expuesta cómo ellos actuaban ante circunstancias. ¿Por qué yo digo esto? Porque ellos habían sido, de ellos representan a Jesús. Jesús impartió sobre ellos, no tan solo el poder y el conocimiento, también su esencia. Entonces, cuando uno ve y dice, Señor, nosotros queremos vivir el avivamiento con entendimiento. Entonces, tenemos que entender el avivamiento. Tenemos que entender de que fueron hombres que vino la presencia de Dios sobre ellos. Pero vino sobre ellos por una providencia, por una gracia, por una misericordia, por la cruz. Pero también vino sobre ellos porque ellos estaban preparados. Estaban preparados. ¿Pero por qué estaban preparados? Porque Cristo los preparó. No tan solo ellos sabían, ellos conocían y vivían de Jesús. Un avivamiento con entendimiento tiene que ver con hombres y mujeres, con el ADN de Jesús. El contexto de este versículo tiene que ver cuando Pedro negó a Jesús tres veces. Negó a Jesús la primera vez. Negó a Jesús la segunda vez. Y la tercera vez le dijeron lo siguiente a Pedro. No puede negar que eres uno de los discípulos de ese hombre. Hasta tu manera de hablar te delata. Por respuesta, Pedro se puso a maldecir y a jugar que no lo conocía. Pero mientras hablaba, el gallo cantó y se hizo recordar las palabras de Jesús. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y corrió afuera a llorar amargamente. Pedro pudo haber dicho que no conocía al maestro. Pedro pudo haber dicho que renegó del maestro. Pero él no pudo renegar de la esencia del maestro en su corazón. Hasta tu forma de hablar te delata. Hasta cómo caminas te delata. Precisamente Pedro, familia, fue el primero que hizo un discurso después del Pentecostés. Donde cinco mil recibieron al Señor. Precisamente Pedro fue el que dijo, hey, como ya no está Judas, es correcto que pongamos a otro más. Echemos suerte. Fue precisamente Pedro el primero que defendió el Evangelio frente a los fariseos. En el tiempo del Pentecostés. Fue Pedro uno de los procursores del mover del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿por qué? Porque su caminar y su hablar se parecían al maestro. Él tenía la esencia de Jesús. Familia, tenemos que buscar tener la esencia de Jesús. La única manera de poder tener la esencia del maestro es pasando tiempo con el maestro. Tenemos que alinear nuestro corazón a lo que viene. Preparar nuestro corazón de lo que va a derramarse sobre esta casa y lo que ya se está derramando. Tenemos que estar prestos a la voz del Espíritu Santo. Los discípulos vivieron un avivamiento porque no solo conocían de Jesús. Su esencia era Jesús. Y es por eso que vamos a hablar tres principios rápidamente acerca de Jesús. Hay tres principios que el Señor me ha estado hablando últimamente. Me ha confrontado con estos versículos, con esta palabra. Pero yo creo que tiene que ver con un avivamiento, con entendimiento. Tiene que ver que Jesús nos está llevando a ser como Él. Porque solo así podremos vivir intensamente un mover de Dios sin precedentes. Los discípulos tenían la esencia. Hasta tu forma de hablarte delata. Y el Espíritu Santo está hablándonos y nos está diciendo hasta su forma de hablar de cada uno de nosotros tiene que delatarnos de que somos discípulos del maestro. Hasta su forma de caminar, nuestra forma de vivir cada circunstancia tiene que delatarnos que somos del maestro. Hasta nuestra forma de pensar y actuar ante cada situación de angustia, de tristeza, de accidente tiene que delatar que somos del maestro. Amén. La palabra en Salmos 45 dice así Reboza mi corazón palabra buena Dirijo al Rey mi canto Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Por tanto Dios está bendecido Para siempre, ciñe tu espada sobre el muslo Oh valiente, tu gloria y con tu majestad Sigue, en tu gloria sé prosperado Cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia Y tu diestra te enseñará cosas terribles Otra versión dice cosas asombrosas, cosas poderosas Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti Penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey Y después dice Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre Cetro de justicia es el cetro de tu reino Has amado la justicia y aborrecido la maldad Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo Con óleo de alegría Más que a tus compañeros ¿Por qué Dios, Jesús dice El Espíritu del Jehová está sobre mí Por cuanto me ha ungido Porque Jesús caminaba y el reino del cielo se desataba Porque él amó la justicia y aborreció la iniquidad Porque en su lengua se desataron labios de misericordia Porque él cabalgó en la verdad, en la humildad y en la justicia Porque fue un guerrero que se levantó ante las circunstancias Tenemos que ser así, familia Así que el primer principio es el siguiente Avivamiento con entendimiento Hombres y mujeres con labios de misericordia o labios de gracia Salmo 45 Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Otra versión dice La misericordia se ha derramado en tus labios Por eso Dios te ha bendecido para siempre Familia Proverbios 15-13 El corazón alegre hermosea el rostro Pero el dolor del corazón abate el espíritu Dice la palabra que Jesús no era de buen parecer Pero era el más hermoso de los hijos de los hombres Eso quiere decir que su corazón era el más hermoso De los hijos de los hombres El corazón en la palabra revela que el corazón está conectado directamente sobre nuestros labios Lucas 6-45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo Porque de la abundancia del corazón habla la boca Así que cuando dice Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se ha derramado sobre tus labios Está diciendo Tu corazón es santo Tu corazón es conforme al corazón del Padre Ama la justicia Aborrece la iniquidad Tu corazón es un corazón que está conectado al Padre Por eso es el más hermoso El corazón alegre hermosea el rostro De la abundancia el corazón habla la boca Y la respuesta es ¿Qué hay en nuestro corazón, familia? La lengua que brinda alivio es árbol de vida La lengua perversa deprime el espíritu Labios de misericordia Este es un año de tener labios de misericordia Que en nuestros labios se derrame gracia Antes de juicio Amor y guardar espaldas antes de murmuración Beneficio a la duda ante cualquier situación No prejuiciar antes de tiempo Labios de misericordia Labios de misericordia Vivamiento con entendimiento Labios de misericordia sobre nosotros Jesús con sus labios Aquitó muchas circunstancias ¿Dónde están los que te condenan? Le dijo a la mujer Jesús aquietó circunstancias Y aún ahora Aquieta circunstancias Dice la palabra Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo Él justo Él tiene labios de misericordia sobre nosotros Hay labios de gracia sobre cada uno de nosotros Él ha desatado labios de misericordia Todo el tiempo sobre nosotros Pero nosotros también tenemos que desatar labios de misericordia Sobre quienes habla mal de nosotros Labios de misericordia Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Avivamiento con entendimiento Hombres y mujeres Con labios de misericordia O labios de gracia Segundo punto Avivamiento con entendimiento Hombres y mujeres que viven en la palabra Sumisión y justicia Salmos 45 4 En tu gloria sé prosperado Cabalga sobre palabras de verdad De humildad y de justicia Otra versión dice Cabalga sobre la palabra de verdad Sumisión para justicia Y tu ley se sustenta En el temor a tu diestra En el temor a tu diestra En la ley de Jehová Es interesante familia Porque Jesús En Salmos 45 Relata a quien es Jesús En Salmos 45 Detalla a quien es Jesús Un hombre de labios de misericordia Pero también un hombre que cabalgó en la palabra Cabalgó en la humildad Y cabalgó en la justicia Un hombre que amó la justicia Y aborreció la iniquidad Y fruto de ello Dios lo ungió Y después dice Y te ungió con óleo de gozo Más que a tus compañeros Este es el año del ungimiento Es el año de un avivamiento En explosión Pero tenemos familia que tener Y cabalgar sobre Palabra de verdad De humildad Y de justicia Tenemos que vivir así familia Como vivió el maestro Los discípulos así vivían Por eso Hasta tu forma de hablar Te delata Que nuestra forma de hablar Delate que llevamos En la palabra En la sumisión Y en la justicia Cabalga sobre Palabra de verdad Segunda de Timoteo 2.15 Esfuérzate por presentarte a Dios Aprobado Como obrero que no tiene De qué avergonzarse Y que interpreta rectamente La palabra De verdad Tenemos que ser Obreros Aprobados Que estudiamos Que estudiamos de su palabra Que escudriñamos de su palabra Y que interpretamos rectamente Aquella palabra de verdad Salmo 23 Que muchos conocemos En la ley de Jehová En la ley de Jehová está su delicia Y en ella medita De día y de noche De día y de noche Todo el tiempo La palabra dice Cabalga No dice camina Ni corre Va rápido 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 en la palabra Todo el tiempo Con intensidad Cabalgando Cabalgando rápidamente Sobre palabras de verdad En mi corazón He atesorado tus dichos Para no pecar contra ti Eso es lo que decía El Rey David Tenemos que atesorar Sus dichos Nuestro corazón Tenemos que atesorar Sus dichos Para no pecar En contra de él No pecar En contra de él Un avivamiento Es un mover de Dios Tan poderoso Pero a la vez Es un mover de Dios De mucha santidad Mucha integridad Tenemos que preparar Nuestro corazón Para lo que viene Alinear nuestro corazón Para lo que Cristo Está empezando a hacer Ya comenzó Pero está desarrollando Sobre esta iglesia Cabalga Sobre la humildad Significa vivir En la dependencia De Dios Filipenses 2 Del 3 No solo por sus Propios intereses Sino también Por los intereses De los demás Del punto de vista Bíblico La humildad Es renunciar A mis derechos Para que otros Los tomen Por eso acá dice Cada uno debe Velar no solo Por sus propios intereses Sino también Por los intereses De los demás Cabalga sobre la humildad Juan 5 30 Eso es lo que decía El maestro Jesús No puedo hacer yo No puedo yo hacer Nada por mí mismo Como oigo juzgo Y mi juicio justo Porque no busco Mi voluntad Sino la voluntad Del Padre Que me envió Humildad Dice la palabra Que Jesús Todo fue hecho Por medio de Él ¿Cierto? Todo fue hecho Por medio de Jesús Es el autor Y consumador De la fe Jesús es El centro Es la piedra angular Pablo dice Que si Jesús No resucitó En vano nuestra fe Jesús es el centro Es el cimiento Más fuerte Que tiene el Evangelio Es la piedra Más fuerte Es Jesús Pero interesantemente En Hebreo Dice Que Dios Puso a Jesús Un poco Más inferior A los ángeles Humildad Cuando Jesús Se despojó De su condición Se despojó Totalmente De su condición Claro Acá era Completamente Hombre Completamente Dios Pero Dios Los hizo un poco Más inferior A los ángeles Humildad Humildad Es en Jesús Que hay humildad Y esa humildad Tenemos que vivir Nosotros Velar por el beneficio Del de al lado Antes que mi propio Beneficio Por eso el apóstol Pablo decía Ojalá sea yo Anatema Para que ustedes Conozcan Pablo decía Ojalá yo sea El maldito Para que usted Sea revelada La gracia de Dios Humildad Es renunciar A mi posición Para que otro La tome Es renunciar A mi beneficio Para que otro Lo tome Por eso es tan importante Que tenemos que mantener Siguiendo el testimonio De Jesús Hablar el testimonio De Jesús Para que otro También tenga Mi posición Otro también tenga Mi posición En la iglesia En mi asiento Alguien que no conoce A Cristo Que esté ahí En mi lugar Que sea revelado Cristo también En él En mi vecino En mi amigo Humildad Despojarme De mi condición Despojarme Capaz De como me ven Mis colegas Pero ser vulnerable Hablar mis problemas Y decirle Cristo hizo algo Cristo me transformó Me despojo De mi condición Las veces que sea Para que Cristo Sea glorificado Humildad Me despojo De cada pensamiento De altivez Para que Cristo Sea entronado Humildad Cabalga Sobre la humildad Familia Dependencia A la voluntad Plena De Dios Cabalga Sobre la justicia Dice la palabra Isaías 42 6 7 Yo Jehová Te he llamado En justicia Y te sostendré Por la mano Te guardaré Y te pondré Por pacto Al pueblo Por luz De las naciones Dice Para que abra Los ojos De los ciegos Para que saques De la cárcel A los presos Y de la casa De prisión A los que moran En tinieblas Cuando la palabra Dice Cabalga Sobre justicia No es sobre juicio Cabalgar Sobre justicia Es cabalgar Sobre la restauración Cabalgar Sobre justicia Significa Liberar A los presos Dar el reino De los cielos A la tierra Y que el veredicto De Satanás Sobre esas personas De destrucción Sea cambiada La vida En abundancia Justicia Justicia Es hacer justicia A lo que Jesús Hizo en la cruz La gracia Derramada Sobre toda La humanidad Justicia Es nuevamente Restaurar El jardín Del Edén Una conexión Directa Con el cielo Justicia Es que el reino De los cielos Venga a la tierra Y las personas Sean restauradas Para poder conectarse Nuevamente Con su creador Eso es justicia Así que cuando hablamos Cabalgas Sobre justicia No hablamos Sobre juicio No hablamos Sobre religión No hablamos Sobre reglas Sobre normas Sobre 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 esas cosas Hablamos Sobre gracia Hablamos Sobre misericordia Hablamos Sobre restauración Hablamos Sobre perdón Hablamos Del corazón Del padre Mirando a la creación Diciendo Conozcan A Jesús Para que sean Salvos Para que sean Sanos Eso es justicia Tercer punto Ayudamiento Con entendimiento Hombres y mujeres Que aman La justicia Y aborrecen La iniquidad Tu trono Oh Dios Es eterno Y para siempre Cetro de justicia Es el cetro De tu reino Has amado La justicia Y aborrecido La maldad Por tanto Te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo De alegría Más que a tus Compañeros La justicia Se escribe Mispat En hebreo Y tiene dos aspectos Uno retributivo Y el otro Restaurativo El restaurativo Que no se detiene En el castigo Por las malas acciones Sino Que va Más allá Hacia lo que Atrae La sanidad Así que cuando dice Has amado La justicia Jesús Has amado La sanidad Has amado La restauración Has amado Que ellos Nuevamente Tengan una conexión Directa Con el corazón Del padre Has amado Que la gente Que anda Descarriada Conozca a su pastor Has amado Que yo Haya sido Sanado De mi condición Has amado Que aquel Que está triste Y errante Sea nuevamente Alineado Al corazón Del padre Con un propósito Has amado Has amado La justicia Has amado La restauración Has amado El corazón Del padre Has amado El encargo Jesús fue obediente Pero también Amó La obediencia Amó El encargo Avivamiento Con entendimiento Hombres y mujeres Que amen El encargo Que amen La justicia Que amen La restauración Que deseen Que otros Conozcan a Cristo Que deseen Que Cristo Sea revelado A quienes Te hablan mal O quienes Que te desean mal O quienes Te miran mal Que Cristo Sea revelado A ellos Eso es Amar La justicia Es decir Yo me pongo En la brecha Jesús No me importa Nada de como Piensen de mí Ni lo que Quieran de mí Ni cuánto mal Me deseen No me interesa Yo amo La justicia Amo que ellos También sean Restaurados También sean Levantados Que la gracia Jehová También amanezca Sus vidas Que la puerta Del cielo Sea abierta Sobre las familias De ellos Ponerme la brecha Arrodillarme Y decir Señor Yo amo Tu justicia Yo amo Que tu gracia También está Tocando la puerta De ellos Yo también Amo eso Señor Yo amo Amo Con todo mi corazón Lo que Jesús También amó Que nosotros Seamos sus hermanos Menores Familia El evangelio Habla De convicción El evangelio Tiene que ver Con convicción Con avance Es importante Que nosotros Nos ciñamos De la verdad De la palabra Y caminemos En ella El mayor Acto De amor Sobre otra persona Es el perdón No el juicio No el enojo No el rencor Ni el resentimiento Ni el odio Es el perdón Esas son las armas De nuestro Dios El perdón El amor La respuesta Pasible Dice la palabra Aplaca la ira Entonces cuando Hay una situación De angustia Y alguien está Enojado contigo Háblale suave Y con dulzura Y de la nada La situación Cambia Porque eso es reino Eso es restauración Vamos a vivir Un avivamiento Con entendimiento Pero de nuestros labios Tiene que derramarse Labio de misericordia Nuestro corazón Tiene que caminar Y cabalgar En la verdad De la palabra En la humildad Y en la justicia Tenemos que amar La restauración Dice la palabra Que Cristo nos dio El ministerio De la reconciliación Amar La reconciliación Eso significa El cielo Y la tierra Este es el mensaje Central De un avivamiento Los discípulos Vivían un mover Sobrenatural Por esto Amén familia Pueden ponerse de pie Por favor Padre Nosotros queremos Amar tu justicia Venga a tu reino Señor Señor Jesús El Salmo 45 Te retrata Como tú eres Los discípulos Siempre hablaban De ti De Jesús Y Señor Nosotros Sabemos De que si amamos La justicia Amamos La restauración Entonces Si aborrecemos La maldad Aborrecemos Las obras De Satanás De destrucción De muerte De abandono Y amamos Y amamos Las obras Y amamos La justicia Las obras Del Padre Restauración Las obras De Jesús Entonces Ahí es donde Se derrama La unción Señor Por tanto Tú no Tú no Haciendo Un llamado Hoy día A decir Amen la justicia Y aborrezca La maldad Que sus labios Que sus labios Denotaban 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 Un rango De autoridad El óleo Significaba Una responsabilidad Y un avivamiento Con entendimiento Trae un óleo De gozo Sobre cada uno De nosotros Pero también Es un distintivo En la ciudad Es un distintivo De autoridad Es un distintivo De responsabilidad Es un distintivo De un levantamiento De cada uno De nosotros Yo sé Señor Jesús Que en un avivamiento Este año Dios Es un año Donde Muchos van a ser Levantados Muchos van a ser Puestos en lo más alto Para que alumbren Con la luz de Cristo Y en sus cabezas Habrá un óleo De gozo Un óleo De gozo Poderoso Un óleo De gozo Único Que es un distintivo En Puerto Montt Seremos reconocidos Por el óleo De gozo En nuestra cabeza Señor Traeremos Las obras Del reino Y toda la gente Reconocerá Que este óleo De gozo No es nuestro óleo Es un óleo De gozo Que es derramado De Jesús En la cruz Sobre nosotros Señor Padre amado Padre de misericordia Venga a tu reino Sobre nosotros Ven a traer Un óleo de gozo Amado nuestro Amén 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 Amén